Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a otro capítulo de Héroes contra el COVID en Infolibre. Queremos seguir recabando todas esas historias de heroísmo oculto. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Torres, conductor de ambulancia, también ciclista de élite hace unos años. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en casa descansando un poquito. Confinados todavía. Te pillamos creo que en unos días libres. Sí, tenía días acumulados porque trabajé en un momento duro, se trabajó muchos días seguidos y muchas horas y bueno, lo tenía acumulado y los he cogido ahora para descansar, por lo menos tres días, coger un poquito de fuerza, a ver qué pasa, a ver quién viene ahora después. Todos los lectores de Infolibre han podido leer ese reportaje. Yo no sé cómo acaba un ciclista que había corrido un tour, un giro, ocho veces la vuelta a España, cómo acaba de conductor de ambulancias, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo es esto? Bueno, pues llego un poco de la mano de la crisis con una empresa que tenía y decidí cerrar y meterme a conductor de ambulancias. Siempre me ha llamado la atención. Intenté ser bombero después de ser corredor y luego pasear a ser director de equipo en Festina y entonces ya me fue imposible seguir. Y ahora después, bueno, con un poquillo más de tiempo, pues hemos entrado aquí, hemos probado y la verdad es que nos ha gustado. Parece que ahora poco a poco vamos viendo la luz, pero bueno, y Fema cerró hace muy pocos días. Yo no sé de todos estos meses que tú has estado al pie del cañón, ¿cuál ha sido el momento más duro? El momento más duro seguro que fue la muerte de Antonio y un compañero. Cuando tenías a media mañana que uno de los tuyos, de tus compañeros, ha muerto, ese es el momento más duro. Aparte de mucha gente que ves sufriendo y muchas cosas que ves que se te cae el alma al suelo, pero yo creo que lo de Antonio fue lo que nos partió y nos dio a ver que no éramos, no éramos diferentes a los demás, que también podíamos cogerlo y morir. No sé si cada día cuando salías de tu casa, bueno, con todas esas medidas de protección, con ese buzo, con ese traje, tú seguías teniendo miedo al contagio y a poder llevarte el virus a casa. Sí, claro, está claro que tú te vas a trabajar, te vistes, te vas poniendo todas las cosas, te vas poniendo cintas, vas mirando de la manera que no te pueda entrar el virus, pero claro, cuando va pasando la mañana, llega un momento, cuando va a llegar la hora de que terminas tu jornada laboral, te das cuenta que puede ser que te hayas equivocado en algún momento. Cualquier fallito tuyo, pues lo puede pagar tu familia. Llegas a casa y puede ser que te entregas lo que no te has llevado. Y sí, eso la verdad es que se te ponía un nube en el estómago cuando ibas a llegar y llegabas bastante a acojonar casa, hasta que pasaban unas horas. Luego te relajabas y yo creo que un poco me decías lo que tenga que ser, será. ¿Qué te decían en casa? ¿Tenía miedo tu mujer, Elisa? Bueno, pues no, Elisa no. Elisa la verdad es que si lo tenía no lo ha demostrado en ningún momento. Nunca ha demostrado tener miedo, la verdad es que no sabemos si nos hemos contagiado o no porque hay gente que ha estado sin tener casi síntomas, pero bueno, ella no ha tenido miedo en ningún momento y si lo ha tenido desde luego a mí no me lo ha demostrado. Esa sí que es una reivindicación que hacéis, ¿no? El hecho de que todavía vosotros en la empresa no os hayan hecho ningún tipo de test, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante a los sanitarios, quizá nosotros que somos los primeros, date cuenta que hay mucha gente que la vamos a recoger a su casa, que va a darse guimioterapia, por ejemplo, y le vas a recoger. Son gente que, bueno, están muy bajos de defensa, están bastante jodillos y si nosotros estamos infectados es posible que cuando le soltemos en el hospital ya estén infectados, se hayan contagiado. Por eso yo creo que todo conductor de ambulancia, todo sanitario, son los primeros que tenían que tener los test. Teníamos que tener todos los test, o bien para bueno o bien para malo, si somos positivos para que nos quiten y si lo hemos pasado ya, pues bueno, estar más tranquilo porque realmente ya tienes algún anticuerpo. Contamos en el reportaje una escena muy emocionante que es cuando tú llevabas a los enfermos de coronavirus a IFEMA, ¿no? Entonces se quedaban muy impresionados al ver todo el hospital, al ver toda aquella situación. ¿Qué te decían cuando les decías, Jolín, mirad que hay gente que se cura? ¿Qué te respondían ellos? Bueno, ellos, la verdad es que la primera vez ellos se impresionan, pero claro, tú como vas más veces, la primera vez no te impresiona, te acojonas sencillamente. Llegas y ves todo aquello montado, llevas a los enfermos atrás, la gente lo primero no va bien de salud, las tiendas de campaña, los militares, todo el movimiento que había allí y lo grande que era aquello, el espacio tan grande y cuando los bajabas, pues sí que es verdad que muchos se acojonaban, se ponían a llorar y decían, Jolín, ¿pero dónde me has traído? Aquí ya no salgo. La primera vez. Luego cuando va pasando un poco, pues ya empiezas a ver cómo está el tema, pues a lo mejor paras un poquito en la entrada de IFEMA, salían por la acera, los quedaban de alta, les parabas y eso es una cosa que yo me di cuenta que les daba, a la gente les daba mucha moral, les daba mucha moral porque, mira, estos se van de alta y decían, Jolín, pues si se van estos también me puedo ir yo. Les quedaba bastante claro y bueno, la gente cogía un poquito mal, da los papeles, le dabas todo a la gente allí, a los que estaban en los pabellones, los colocaban, los voluntarios daban gusto, muchos chavales jóvenes, súper educados, siempre tranquilos con la gente y con un ánimo increíble. De todas las historias que has podido conocer desde tu posición como conductor de ambulancia, ¿cuál es la que te ha llegado más? ¿Cuál es la que más te toca? Yo qué sé, la que más me toca quizá, pues una de ellas es la del señor este que cuando llega a casa no andaba, que la mujer pensaba que bueno, que se había puesto malo, que ya le tenían en casa, que le traían de alta y cuando le quería que le dejásemos en la puerta para que él pasara a su casa y claro, nosotros vamos vestidos con un buzo que la verdad es que se impresionan un poco y yo creo que la mujer diría, estos dos que se queden fuera, que no nos peden nada y le digo, no, no, señora, si es que no anda, ¿cómo que no anda? Si es que él andaba, es una de las que me llamó mucho la atención, el hombre no podía andar, se había quedado muy débil, había estado en la UCI bastante tiempo y entonces el hombre al no poder andar, pues la mujer dice, ¿y ahora cómo le lavo y cómo lo hago? Si me han dicho que no lo puedo tocar, ¿ahora cómo cojo y le lavo? Eran circunstancias de gente mayor que bueno, que lo primero que quería evitar era que sus hijos siguen a ayudarle, no sea que se contagie así. ¿Qué crees que te ha aportado tu pasado como ciclista profesional a la hora de enfrentarte a situaciones tan duras como esta crisis del COVID? Bueno, yo creo que psicológicamente los deportistas profesionales tienen que estar preparados mentalmente para los momentos difíciles, pasarlos, aguantarlos y luego después del día pues ya seguramente meditan lo que ha pasado, pero de momento siempre cuando eres deportista siempre lo importante es pasar el momento malo, quizás sabes sufrir, quizás sabes demostrar menos tus emociones, quizás te colocas y intentas tener un punto de vista mejor, aunque luego te des cuenta que no, que realmente lo que estás viendo es la realidad. Pero bueno, yo creo que el ciclismo para eso es muy bueno, la labor de equipo, de saber ayudar y que te ayuden. A ver, en el reportaje de la grupeta, nos explicabas tú qué era eso de la grupeta, los que van rezagados, los que van al final de la carrera. Yo no sé si Roberto Torres ha estado muchas veces en la grupeta o iba al principio del pelotón. No, bueno, he tenido de todo, he sido un corredor que hacía muchas escapadas, he estado en momentos adelante y en momentos atrás y la grupeta sobre todo en las vueltas grandes o simplemente para descansar. Si pensabas atacar al día siguiente, pues ese día te dejabas caer a la grupeta y la grupeta era, pues todos los corredores que a lo mejor llegaban a un puerto que no estaba muy lejos de venta, que sabías que entrabas dentro del control, pues te dejabas caer y ahí vas pasando y ahí era realmente donde hacías amigos. Realmente en los momentos que la gente lo está pasando mal, que tiene momentos, necesita ayuda. Cuando estás compitiendo por ganar, haces pocos amigos, lo que quieres es ganar. Entonces quizás la grupeta es cuando ahí te apoyas en los demás, los demás se apoyan en ti y hacen más amigos, incluso reparten las Coca-Cola que te daban o cualquier cosa que te diese en el público. ¿Cómo es ese momento en el que ganas esa etapa en el 92 de la Vuelta Ciclista España? Bueno, pues es un momento que he llevado buscándolo tiempo, para mí era bastante difícil, me había escapado en un día anterior, me jugué con un hombre que además rodaba mucho, era difícil casputis, era un hombre difícil de batir y bueno, quizá para mí fue una de las mejores sensaciones de mi vida, porque llegar, ganar allí en Santander y ir escapado y ver que te van a coger y al final, bueno, tener las fuerzas justas para llegar y que te sobre tiempo. La verdad es que es una sensación muy, muy buena. Nos decía uno de tus amigos que eras un tipo duro, pero sí que es verdad que estos días, después ya de dos meses, me imagino que estarás echando mucho de menos a tus nietas, a tus tres nietas. Sí, sí, la verdad es que sí, es una cosa que tiene este confinamiento. Mi madre la tengo muy cerca, la veo, pero claro, la veo desde fuera, desde lejos, pero a mis nietas, pues bueno, no las veo. Ahora pronto, en junio llega el cumpleaños de una de ellas, entonces, pues bueno, a ver si hay suerte, levantan esto, nos hacen las pruebas, que es importante y ya sabemos que o lo hemos pasado o no lo tenemos y coger algún día, pues bueno, para estar con ella y disfrutar una cosa de las cosas que se echan de menos, como siempre, las que te faltan. Cuando las tienes tampoco son tan importantes, pero cuando te faltan te das cuenta. Nos gusta mucho siempre terminar esta entrevista con una pregunta de nuestros héroes del COVID, que es, ¿qué es lo primero que van a hacer cuando volvamos a esa nueva normalidad de la que se habla? ¿Qué va a hacer Roberto Torres? Lo primero de todo. Lo primero que vamos a hacer, los compañeros, en cuanto abran esto, va a ser quedar en mi casa, en un patio que tengo aquí grande y nos vamos a hacer una parrillada, es lo primero que vamos a hacer. Yo creo que lo más importante para mí, en este caso, es juntarme con los amigos, con la familia, con los amigos, para mí lo más importante es, pues la gente que quieres poder tenerla cerca. Esperemos que llegue muy pronto. Muchísimas gracias Roberto y cuídate mucho. Venga, gracias a ti. Un saludo.